No sé nada de ti Tú tampoco de mí, pero me enamoré Yo quisiera saber si hay algo de mí Sobre tu suave piel Sentí tus ojos clavados en mí Los míos en ti No sé si todo será igual que ayer No sé si todo será igual que ayer De mis labios se fue un susurro que a ti hizo estremecer Si tú sintieras lo mismo que yo No habría temor Aunque yo no sé nada de ti Tu figura especial, tu manera de hablar Fue lo fundamental Esperando estoy La gran ocasión de que Me des tu amor Si tú Sintieras lo mismo que yo No habría temor Aunque Aunque Yo no sé nada De ti Aunque Yo no sé nada De ti 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 Gracias por ver el video.